El deporte será el protagonista de este fin de semana en la localidad. Mañana sábado y por segundo año consecutivo comienza la Semana Europea de la Movilidad, que tendrá lugar en Villarrobledo, y con la que se pretende fomentar el uso del transporte sostenible, el deporte y unos hábitos de vida saludable. Por ello, mañana sábado, a partir de las 11 de la mañana en el claustro del Ayuntamiento, tendrá lugar una charla informativa sobre actividad física y salud, que será impartida por el concejal de Deportes Joaquín Planelles y por un técnico de la Concejalía. Y para el domingo 18 se ha preparado una ruta a bicicleta, que saldrá desde el pabellón ferial sobre las 10 de la mañana. Con ella se pretende fomentar el uso de este transporte sostenible, así como habituar a todos los vecinos de la localidad a tener hábitos saludables y a la práctica del deporte. Y este fin de semana continúa la competición liguera para los equipos de tercera división. El CEP Villarrobledo tendrá que viajar este próximo domingo al campo de Lillescas, al que se medirá a partir de las 11 y media de la mañana, un horario en el que el conjunto de Manolo Martínez no está habituado a jugar. El equipo toledano viene de ganar por dos goles a uno a la Almanza en la anterior jornada, lo que le permitió posicionarse en la novena posición de la tabla. Por su parte, el Villarrobledo está siendo un comienzo de temporada muy positivo, ya que cuenta en estos momentos con el segundo puesto de la clasificación, con 10 puntos, siendo el delantero Pituli uno de los jugadores que más goles ha marcado en lo que llevamos de temporada. Y por último, mañana sábado, el club baloncesto Villarrobledo recibirá al básquet Alcázar, en el que será el último partido de pretemporada para el equipo de Manolo Jiménez. Se tratará de un encuentro especial, ya que será presentado todo el equipo del CBV al completo. Además, se aprovechará para realizar la entrega de trofeos a los ganadores de la primera liga de verano CBV y se entregará el trofeo José Luis Plaza al Fred Plec de esta misma liga. El CBV finalizará así la pretemporada, en la que de momento ha conseguido una victoria frente al Quintanar y una derrota contra la Roda. Ahora queda preparar el primer encuentro de liga, que será el próximo sábado 24 de septiembre en el Pintores Arena, frente a Canoe.